Nos acompaña en esta oportunidad Silvana Castro, ella es integrante de las colecciones especiales o del sector de colecciones especiales de la Biblioteca del Congreso de la Nación, ¿no? Sí, así es. Gracias por acompañarnos, obviamente. Por favor. Se llama Departamento de Colecciones Especiales, pertenece a la Biblioteca del Congreso de la Nación y ahí se reúne el material que es más valioso patrimonialmente para nuestra institución. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que tiene colecciones que tienen valor patrimonial importante, que tienen que ser preservadas de una manera diferente que en nuestra enorme y maravillosa casa donde van todos los lectores. De todas maneras, la colección especial puede visitar cualquiera que quiera, solo tiene que pedir una autorización especial, un permiso, el catálogo de la biblioteca se accede online y puede acceder al material que está en la colección especial. Bien. Silvana, sos protagonista de Los Prohibidos y la dirección en la que trabajás también, protagonista de esta película, de este documental. ¿Qué son Los Prohibidos? Bueno, Los Prohibidos fue el nombre que le dimos a una muestra que se hizo durante todos los sábados en la visita guiada que se hacía al Palacio del Congreso. Por ejemplo, llevábamos una colección de libros prohibidos del periodo peronista y de la última dictadura militar. ¿Del periodo peronista cuáles son? Son los libros que el llamado almirante Isaac Rojas, con la también llamada Revolución Libertadora, mandó a retirar de todas las instituciones, de todas las bibliotecas, universidades, etcétera, a retirar de todo el país y mandó a retirar los libros prohibidos, son prohibidos los libros publicados en el primero y el segundo gobierno de Perón. O sea, la prohibición era todo lo publicado en ese periodo. Entonces, era enorme, súper abarcadora. Por ejemplo, planes quinquenales, libros de lectura, por ejemplo, todo el material de construcciones de casas, manuales, de todo. Todo lo que hubiera publicado el primero y el segundo gobierno de Perón, estaban prohibidos. Entonces, esos fueron retirados de las instituciones y mandados a la biblioteca. Con la idea de que el día de mañana, decía una junta de notables, iba a juzgar los crímenes cometidos por el tirano y su esposa. Palabras totalmente grandilocuentes. La biblioteca conserva tanto ese material como los expedientes. Entonces, nosotros damos cuenta de que, si bien no es una colección enorme, gigante, de libros del peronismo, ni siquiera es la más amplia, pero sin embargo es significativa por su origen. Su origen es la proscripción. Y se salvó de la quema, porque después muchísimos libros fueron quemados. De hecho, cuenta la gente que iban en los pueblos, la policía, hacía abrir las casas donde había habido... Hacenamientos, sí. Había habido oficinas peronistas del partido peronista y quemaban los libros en las veredas. Entonces, nosotros exponíamos en esta muestra, en la muestra de los prohibidos, el material, este material y algunos libros significativos que tenían que ver con la prohibición del último gobierno de facto, que fue diametralmente diferente, terrible, sanguinaria y además muy fuerte, porque no tuvieron empacho, sobre todo en los casos como el Centro de Editorial de América Latina, la CEAL, cuando se quemaron toneladas de libros en un predio en Sarandí. Se quemó durante un día completo toneladas de libros, de libros que porque pertenecían a ese editorial, que el director era Boris Spivakov. Ahí mandaron a filmar y sacaron fotos. Todo el mundo sabe y cuentan que cuando allanaban una casa en la última dictadura, inmediatamente iban a la biblioteca. Iban a ver qué libros estaban leyendo. Entonces, ahí era donde iban a demostrar que esa persona era subversiva y tenía que ir a la cárcel o no, a las bibliotecas y hicieron un trabajo enorme de preservar esa memoria. Hablando con compañeras jubiladas, ya mujeres que han trabajado en la biblioteca del Congreso, cuentan cómo sacaban la ficha. En ese momento no teníamos catálogo online, no internet. Yo cuando empecé a trabajar, por supuesto, teníamos ficheros. Todo papel. Todo papel, por supuesto. Y había colas de gente que daba la vuelta para entrar a la biblioteca. Para evitar que quemaran los libros o bien para evitar que detectaran algún lector que estaba leyendo alguna lectura comprometida, las compañeras agarraban y sacaban las fichas. Las sacaban y entonces, te imaginás, no sé, en ese momento por lo menos 180 o 190 mil libros tenía la biblioteca. Entonces, con sacarlos del lugar o hacer desaparecer las fichas era suficiente para salvar un montón de libros y un montón de gente. Y ese preservar de la cultura, al fin y al cabo, porque se trata de eso, un poco el trabajo que se realizó, que realizaron, también implicó en un momento visitas guiadas que tenían justamente el objetivo de mostrar esos libros prohibidos. ¿Cuándo empezó? ¿Cómo fue la idea? Y bueno, no sé, contanos un poco de eso, de qué se trataba eso de mostrar esos libros prohibidos y para qué. Bueno, eso fue una iniciativa de la biblioteca y de compañeras y compañeros de este sector que decían, a ver, qué vamos a mostrar que sea para la casa de la democracia algo que tenemos genuinamente nosotros y que queremos dar a conocer. Y fue eso, bueno, armar esta colección, esta muestra que se llamaba Los Prohibidos, con libros y además con un relato. El relato también permitía una cantidad de cosas que eran notables para nosotros. Que era, primero, que chicos jóvenes que no tenían la menor idea que había sucedido pudieran escuchar este relato y preguntar. Y además había gente grande que contaba qué había hecho su familia con los libros o recordaba que su tío había quemado los libros o que los habían enterrado en el fondo de la casa de su abuela y que cuando se sintieron más o menos tranquilos los fueron a buscar y los libros estaban llenos de hongos o una familia que contaba que sabía que los habían enterrado en el parque Leluar y que después nunca encontraron dónde porque era como el tesoro escondido, ¿no? Estar aquí o estar allá o estar allá y fue imposible recuperar. Entonces, lo anecdotario de todos los sábados, porque nosotros hacíamos cuatro, durante todo el día, cuatro visitas se hacían a lo largo del día, ¿no? La gente recorría el palacio, miraba las instalaciones, escuchaba y cuando llegaba Pasos Perdidos les mostrábamos la colección esa. Entonces, ellos se llevaban ese relato y esa historia mostrando ese material y nosotros además recibíamos la experiencia de la gente que iba contándonos cómo, qué les había pasado a ellos, ¿no? Y eso se compartía en el resto del grupo y quizás era como lo más valioso del... Lo personal, cómo lo habían vivido personalmente o como familia. Y, por ejemplo, ¿te acordás o algo que nos puedas recordar? Hay una anécdota que a mí me sigue resonando. A un libro, por ejemplo, Martín, que digas esto es ridículo. Me resona la historia de un hombre que vino y cuando vio los libros de lectura se emocionó porque vio el libro de lectura que él tenía cuando él era chico y contó que cuando vino la libertadora, el primer día el director entró al aula donde estaba él, le pidió que sacaran el libro de lectura y que tenían que arrancar la primera hoja. En la primera hoja, en la mayoría de esos libros, estaba la foto de Perón con su uniforme de presidente, ¿no? Y él se puso re mal porque él dice que en su casa había muy pocos libros y estaban todos muy cuidados y los libros eran sagrados. No se escribían, no se rayaban, no se tocaban y le pedían que arrancara la primera hoja, se puso a llorar, se negó y lo mandaron a la casa. Y cuando llegó a su casa, él cuenta que la madre le dijo, en este caso, lo vamos a tener que sacar, pero lo vamos a guardar, le dijo la madre. Entonces, que arrancó prolijamente, lo guardó y lo mandó a la escuela sin la foto de Perón. Y bueno, el relato ese fue, para mí sigue pegándome, ¿no? Porque, ¿qué querés arrancar? De lo político a lo personal, de lo personal a lo político. Y hablando de lo personal y de los relatos y de lo que uno vivió respecto de la historia, vos tenés, bueno, un paso también muy personal por otra atrocidad, o quizá de las peores atrocidades que se cometieron en la última dictadura, además de las quemas de libros y la censura y la persecución, estuviste detenida. Desaparecida unos meses, ¿en algún punto eso a vos te interpela o te hace sentir alguna cuestión personal? Porque imagino que debes trabajar con un montón de compañeros y compañeras que quizá no vivieron lo que viviste vos. Bueno, digo, es tan fuerte y es tan particular que, digo, el trabajo de silenciar fue efectivo. Porque yo, me falta poco para cumplir 60 años, estuve detenida a los 16 años en 1976. Estuve detenida con un grupo de compañeras chicas, también de la escuela secundaria, en mi pueblo, en Libertad Orgenal San Martín, cerquita del Edesma. Y es eficiente porque el miedo es silenciador, es tremendo, es muy... Entonces me pasé muchos años en silencio, ¿no? O sea, haciendo millones de cosas, trabajando, haciendo millones de cosas, pero yo se lo pude contar a mi hija siendo grande. Y, bueno, esta película que haya aparecido y poder contar esta parte de mi historia es fuerte para mí también por este rasgo, porque de pronto toda una, no sé, una vida abriendo, ha logrado el objetivo de silenciar y de pronto aparece después de tanto tiempo. Y uno se pregunta, ¿por qué después de tanto tiempo? ¿Y si tiene sentido hablar después de tanto tiempo? Primero murió mi viejo, entonces era como un permiso. Mi papá, él, para que yo pudiera salir, fue a hablar con distintas personalidades económicas de ese momento y logró que me soltaran, ¿no? A mí y a las chicas que estuvieron conmigo. Y para él era, no le importaba nada, quería que yo viviera. Sí, claro. Pero fue pesado, fue bastante pesado. Porque además es muy difícil la tortura. Me imagino. Pero por otro lado, con el tiempo uno trata de limar algunas heridas y pensar que esto que me pasó a mí, no me pasó a mí, le pasó al país. Nos pasa a la humanidad, nos pasa a todos. Y entonces no es cuestión de victimizarse, sino en realidad, si uno muestra, es probable que entre todos hagamos algo para recordar y que no sigan pasando esas cosas, ¿no? Es como que somos capaces de eso, como humanos, como personas, somos capaces de hacerlo una y otra vez. Entonces el tema de recordarlo, decirlo y... Perdón, ¿eh? Pero ese ejercicio de memoria justamente es el trabajo que realizaste en estos últimos 30 años, ¿no? Digo, lo sentís de esa manera, en algún momento lo tomaste como... ¿Lo entendiste siempre de esa manera? No, 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 digamos. Fue sucediendo, ¿no? Creo que en realidad lo resignifiqué después, ¿no? Digo, mira lo que me estaba... Este fue diciendo, pero mira lo que estaba haciendo. De algún modo estaba poniendo en palabras cosas que genuinamente no había podido decir. Yo estuve detenida en el 76 y hicimos la denuncia con las chicas que estuvimos detenidas recién en el 2015. O sea, pudimos juntarnos, hablar de lo que nos pasó, juntar esos pedazos y ir juntas al juzgado y hacer la denuncia en el 2015. Y fuimos a llamadas a declarar en el 2017. Pudimos en ese momento. Pero me parece bien, ¿no? O sea, me parece bien que... Y darnos cuenta de lo eficiente que fue, de lo que nos cuesta a todos. Y en todo caso, también es un llamado a tantas chicas y tantos chicos y chicas jóvenes que no se atreven a hacerse una prueba y tienen dudas de que sean hijos e hijas desaparecidos. Y atreverse porque no es... Temen por la madre, temen por la abuela, temen por su familia, sino es por todos, ¿no? Bien. Sí, no es personal, o sí es personal, pero en tanto personal... También, también, claro. Político, dices todos. Eso. La muestra esta que realizaban todos los sábados para hacer un ejercicio de memoria, como estábamos charlando, se terminó con la llegada del macrismo. Eso es una de las cosas que cuenta el documental. Claro, pero es muy probable que vuelva, ¿eh? Es probable que vuelva, ¿eh? Que suene, suene, claro. Bien. Vienen nuevos aires, por supuesto, y es probable que haya iniciativa para volver a hacer esta muestra y muestras por el estilo. Porque el material está y el personal sigue, ha seguido guardando y la biblioteca, como la dirección misma de la biblioteca, ha guardado celosamente durante tanto tiempo este material justamente para preservar para la memoria este y los otros. Pero digo, no es lo mismo y no quiero ponerlos en lugar de comparación, pero obviamente censurar, quemar libros, perseguir gente. No es lo mismo que ignorar el trabajo que se hace para hacer, para el trabajo que realizan ustedes para hacer memoria de ello. Y eso es algo que sí se adoptó como política durante los gobiernos, el gobierno de Macri, ¿no? Ustedes sufrieron de alguna manera un embate ahí de no poder seguir haciendo su laburo, llevarlo al público. Sí, fue una decisión... El presidente en un momento dijo que sobraban trabajadores en la biblioteca nacional, que evidentemente es algo que tiene un sentido también, ¿no? ¿Lo sentiste? ¿Sentiste que fueron años complicados, difíciles? O bueno, otros años más de la Argentina. Fueron años difíciles y complicados sin ninguna duda. Lo que tengo que decir es que la biblioteca fue uno de los pocos lugares donde se cuidaron a los trabajadores y a las trabajadoras y al material de cualquier forma. Tanto desde el sindicato como desde la dirección de la biblioteca fue un lugar donde el bastión quedó ahí firme para seguir a partir de este periodo con mucho más energía, por supuesto. Bien. Silvana, tenemos Cinecomón, ¿no? Se estaba dando en el Cinecomón la película, tenemos fechas. Cinecomón, 18.30 horas todos los días y creo que va a estar por lo menos todo febrero a partir de la semana que viene, 16.30. Bien, una película para ir a mirar y hacer memoria justamente. Silvana Castro, protagonista de Los Prohibidos y trabajadora de la Biblioteca Nacional, la Biblioteca del Congreso Nacional. Bueno, yo puedo ser protagonista, pero en realidad los protagonistas son los libros y los protagonistas son mis compañeros y compañeras, no los que están ahora, sino los que estuvieron también, que fueron capaces de conservar este material y que debemos conservar para los que vienen. Muy bien, muchas gracias Silvana. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.